En menos de un minuto te voy a enseñar cómo revivir el online de Citra. El equipo de Jusus cerró y con ello cayó el Citra. Sin embargo la comunidad pudo revivir el online para que puedas jugar todos los juegos que son compatibles con gente de todo el mundo. Así que ponemos cronómetro en pantalla. Bienvenidos mancos y mancas. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro Cita descargado. Que si no saben cómo descargarlo después de su cierre, al final del video les diré dónde descargarlo de manera segura. Pero entonces abrimos nuestro Citra. Nos vamos aquí donde dice archivo. Aquí donde dice abrir carpeta de Citra. Y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama Confit. Aquí buscamos el archivo que dice cuteconfit.ini. Le damos doble clic. Y aquí vamos a cambiar dos cositas. Pero antes cerramos nuestro Citra para que quede todo guardado. Y ahora sí. Aquí que como ven se abrió con el blog de notas. Le vamos a dar control B para buscar. Y vamos a buscar esta palabra. La voy a dejar en la descripción. Le damos a buscar. Y aquí nos lleva aquí donde dice web service. Bajamos. Y lo que tenemos que hacer es cambiar estas dos líneas de aquí. Ya yo las tengo cambiadas. Pero en la descripción les voy a dejar estas dos líneas para que simplemente copien. Nos vamos al cuteconfit del Citra que ya se abrió. Y aquí seleccionamos estas dos primeras líneas. Y le damos a pegar para que se reemplace. Ya simplemente le damos a cerrar. Nuestro Citra nuevamente. Si le damos a multijugador. Buscar salas públicas. Y aquí revivió el online. Y podemos seguir jugando. Recuerden que cuando se hayan unido a una sala donde estén jugando su juego. Solo tienen que buscar la opción del juego que diga juego en modo local. No donde diga en línea. Sino donde diga modo local. Si quieres saber como seguir descargando el Citra después de su cierre de forma segura. Sin páginas que te meten virus. Te dejo este video por acá. Si quieres una guía completa de Citra. Comenta la palabra pepino. Suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. No mucho.